Los habitantes en seguimiento al tema de los derechos de las mujeres en estado de embarazo hace un vehemente llamado para que las mujeres víctimas de violencia obstétrica o sus familiares presenten las denuncias en los centros médicos donde reciben la atención y de no encontrar una respuesta pronta recurran a esta institución para su intervención. Las formas en que se visibiliza la violencia obstétrica pueden ser a través de manifestaciones tales como no atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, disposición del cuerpo de las mujeres sin su consentimiento, realización de procedimientos que se encuentran erradicados de los protocolos de atención, teniendo en consideración la salud de la persona que está por nacer y la madre, que la decisión de la vida del parto sea tomada con criterio médico especializado, fundamentado y basada en la evidencia científica, tomando en cuenta el criterio de la madre, por supuesto, su plan de parto y su consentimiento informado. Violación al derecho al acompañamiento, a la intimidad, para mencionar algunas situaciones. La Defensoría de los Habitantes desde el año 2014 a la fecha ha recibido en consultas y quejas un total de 330 casos.